hoy es lunes y hoy alguien se va a ganar 50 dólares en bitcoin hoy voy a hablar sobre bitcoin y voy a hablar sobre lo que yo pienso que va a pasar en los próximos días a qué precio vamos a llegar voy a hablar también sobre chaining voy a hablar sobre tron voy a hablar sobre algo que está pasando en Cuba entonces quédate hasta el final va a ser bastante interesante aquí me llamo Ronnie Rorick soy de Alemania y si no estás suscrito a mi canal suscríbete ahora activa la campana para no perder de ninguno de mis videos porque todos los días puntual y confiable como un reloj suizo yo publico aquí videos sobre criptomonedas y también déjame en cada video tu billetera porque porque cada lunes te puedes ganar aquí 50 dólares en bitcoin y cuando ya de una vez estás ahí dame un like por favor dame un like y comparte este video comparte video vamos a hacer ruido vamos a calentar el algoritmo aquí para llegar a más y más y más personas estamos en Alemania ahorita ya con el casi casi segundo lockdown creo que faltan unos días y mucha mucha gente van a buscar una forma de cómo generar ingresos de cómo rescatar también el capital que tienen porque lo que está por llegar ahorita va a ser bastante feo entonces ayúdame de ayudar a otros pero vamos a entrar ahorita si quieres también puedes entrar en mi canal en telegram hay más de seis mil personas allá es totalmente gratis no te cuesta absolutamente nada y nunca va a costar también de ahí puedes entrar en un grupo donde puedes hablar con personas y estamos también creando ahorita un grupo de trabajo de personas que conectan cada día sus computadoras sus cerebros para ganar dinero de este caso también si te interesa puedes hacerlo mira ahorita aquí vemos bitcoin ha bajado 13.394 acuérdate que hace dos días ya le tocamos el 14.100 si entonces es un retrocedo bastante bastante importante todo el mundo pensaba ya vamos ahorita para los 20 pero tú sabes que siempre te digo siempre cuidado las ballenas tienen mucho 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 hambre tienen unos estómagos muy grandes y quieren unos poquitos bitcoin sean tuyos sean míos de quien sea no les importa quieren nuestros bitcoins por eso quieren engañarte quieren hacerte pensar ahorita tengo que entrar porque ahorita sí 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 y de preferencia apalancado y entonces te quitan tus bitcoins y obviamente la comunidad que estamos aquí creando no cae en esta trampa porque tú sabes exactamente que están jugando aquí ethereum también 385 dólares si mira nada más ethereum bueno ha bajado ni un por ciento bitcoin 1.77% todo el mercado todo el mercado está en rojo porque está pasando eso yo creo que es por las elecciones que van a estar mañana tú sabes que donald trump joe biden quien va a ganar realmente no sé si gana uno o gana el otro tiene alguna importancia para bitcoin yo creo que yo me inclino un poco más a trump cuando él gana va a ser más favorable a bitcoin eso no quiero decir quiere decir que yo quiero que trump gana ni tampoco que me gusta la política de trump pero de la posición que él toma dentro de todo el ecosistema de la política de la política mundial creo que trump es más favorable para nosotros que somos unos cripto fanáticos entonces vamos a ver qué pasa aquí ves la la dominancia de bitcoin todavía en 65 por ciento algo muy 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 interesante entonces yo sigo sigo mirando cuál precio yo te dije que yo te voy a decir exactamente cuál precio creo que vamos a llegar mira yo creo que vamos a encontrar soporte aquí ese es un soporte muy 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 antiguo soporte resistencia muy fuerte estás viendo aquí siempre hemos encontrado soporte aquí soporte o resistencia entonces yo yo lo veo posible yo veo posible que regresamos a los 12 entonces ten cuidado yo no abro posiciones ahorita tú ves que aquí estamos formando más o menos un pequeño canal un pequeño canal ascendente y yo creo que inclusive también podemos regresar aquí a este a esta línea de tendencia sí no sé fin del mundo realmente sería bueno para el crecimiento de bitcoin porque porque todas estas manos que que tiemblan serían fuera del juego dirían no bitcoin no es para mí perdí todo mi dinero no quiere decir que yo quiero que la gente pierda su dinero pero simplemente para el crecimiento sano para este activo que es bitcoin sería bueno un retrocedo bastante fuerte en fin como te dije bitcoin se está si como se dice acoplando o desacoplando se dice alejando más y más de los movimientos del mercado bursátil y hay un estudio que yo he leído que yo he visto que dice que siempre en el mes después de las elecciones el S&P 500 va en aumento va en aumento pero si decimos perdió la correlación entonces pues quién sabe cómo va a reaccionar el bitcoin eso hay que ver yo te recomiendo de no hacer nada por lo pronto hay un dato muy 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 interesante yo creo que he hablado varias veces de eso es que cuando el dólar el dólar se hace más fuerte se hace más fuerte en relación a los cambios de las otras monedas realmente el bitcoin va bajando y cuando el valor del dólar a nivel mundial baja el bitcoin se hace más fuerte sí porque cuando ven el dólar baja la gente confía más en bitcoin y al revés ahorita ha pasado en los últimos días que el valor del bitcoin ha subido pero en el mismo momento ha subido el valor del dólar quiere decir que también aún y cuando la gente debería confiar más en el dólar sacar su dinero del bitcoin y entran al dólar otra vez no está sucediendo eso entonces vemos un cambio muy 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 interesante y una cosa también tú sabes que yo estoy bueno si tú ves mis videos hace bastante tiempo sabes que yo estoy en muchos grupos mastermind de gente muy importante en este espacio de Egipto muy así yo pago mucho mucho dinero cada mes por obtener información y hoy escuché algo muy interesante mira hay hay muchísimas personas muchísimas personas de high net worth individuals sí de individuos de de un un patrimonio muy muy alto hablamos de billones billones de dólares no y mira de estas personas realmente muy pocos han entrado a bitcoin sí y tienes que entender que solamente hay bueno ahorita hay como no sé cuántos cuántos bitcoins hay ahorita 18 millones 18 millones por no sé el número exacto y vamos a tener muy poca producción y esta esta gente tienen capacidad de comprar mil dos mil bitcoin sí pero imagínate si si hay más de esas personas y esas personas son inteligentes esas personas tienen personas que le están aconsejando que le están asesorando y cuando esta gente entiende que eso es una buena seguridad contra la inflación y empiezan a invertir sí y ni siquiera hay mucho más hay mucho más de o digamos así si todas esas personas por ejemplo comprarían 100 bitcoins si no existieran más bitcoins y obviamente el bitcoin se vuelve más y más un activo súper mega interesante entonces cuando toda esta gente con sus asesores empiezan de entrar en bitcoin como lo ha hecho aquí Paul To The Jones por ejemplo sí el billonario o Raúl Paul entonces el precio de bitcoin no sé hasta dónde puede llegar bueno vamos a entrar ahorita en las noticias te dije un dato de Cuba en Cuba yo sé que tengo muchos también muchas personas de Cuba que me están viendo que también están los grupos un saludo a Cuba ya saben mi esposa es de Cuba aquí en Google Search desde Cuba está aumentando el volumen de la búsqueda de bitcoin y eso se debe que en Cuba muchos sistemas de pago Paypal por ejemplo no están funcionando entonces tú ves que la gente ahorita empiezan de entender qué es bitcoin antes decían es un fraude es una estafa ¿quién es el dueño de bitcoin? pero ahora entienden oye pero eso está buenísimo eso no nos obliga a cambiar nuestro peso cubano contra COC o lo que sea y usan eso usan tienen la confianza entienden que es algo descentral es algo de locos y aumenta el interés a mí me gusta mucho eso porque por eso estamos aquí por eso estamos aquí para que los gobiernos ya no nos siguen controlando a través de una moneda que ellos producen de puro aire y felicidades a los cubanos que ya están entendiendo eso ahí Cardano estoy hablando de Cardano Cardano dice que tiene ya más descentralización tiene más nodos y eso obviamente es algo que siempre le gusta a los inversionistas y siempre le gusta a la comunidad porque entre más centralizados una moneda más atacables si tú por ejemplo tienes solo 500 servidores a nivel mundial pues es muy fácil de atacar o de robar o de romper 500 diferentes servidores y ya se acabó el blockchain ya se paró el blockchain si ya no hay servidores donde el blockchain puede funcionar se acabó y entre más si tú tienes ya 10.000 ya es mucho más difícil ok entonces aquí buenas noticias para Cardano Ethereum Ethereum las ballenas de Ethereum y eso es muy importante que lo sepas están enviando Ethereum a los exchange a los exchange a los exchange y eso es algo aquí ves el aumento del inflow inflow como se dice en español el flujo entrante flujo entrante creo que sí a los exchange y eso no es bueno no es bueno porque las ballenas están dispuestos o están esperando un buen precio para vender y obviamente cuando una ballena vende Ethereum pues caerá libre ¿no? entonces cuidado con Ethereum aquí Chainlink Chainlink ha integrado 29 proyectos en el último mes o en el último mes 29 proyectos han hecho una sociedad han integrado a Chainlink como Oracle ¿sí? como Urráculo y eso es obviamente una noticia muy muy buena para Chainlink yo tengo una posición bastante grande de Chainlink es uno de mis altcoins preferidos y lo voy a estoy acumulando Chainlink todavía es buen precio ahorita todavía para acumular y yo creo que cuando ya empieza todo el bull run de Bitcoin y cuando ya la gente también empiezan a mirar en qué más invertir qué hace sentido Chainlink va a ser un proyecto que se beneficia mucho malas noticias para Tron había un un contrato inteligente en una blockchain de Tron ¿sí? y afectó atacó todo el blockchain en sí y estaba parado por cierto tiempo ¿sí? entonces había un un paro total de la blockchain ¿sí? y pues eso no le gusta a la gente si tú ves o si tú muestras que tú puedes afectar con un contrato inteligente al blockchain al funcionamiento del blockchain la gente no confía porque en fin tú puedes tener tal vez un millón de dólares dos millones de dólares tres millones diez millones de dólares billones de dólares como te voy a enseñar ahorita en un blockchain y si tú ves que hay un riesgo de que alguien un hacker afecta el blockchain obviamente no te sientes seguro ¿qué haces? vendes y cuando vendes ¿qué pasa? baja el precio como aquí Tron 3% y Tron cuesta unos centavitos nada más pues imagínate ¿no? bueno Justin tú sabes mi opinión sobre Justin Sun sobre Tron hablo muy poco de este proyecto porque a mi punto de vista es un proyecto que no tiene ninguna bueno razón de existir hay otros proyectos de contratos inteligentes que lo hacen mucho mejor es puro marketing Justin Sun aparte de caerme mal yo creo que está manipulando muchos datos y todo lo que hace ahorita con el DeFi no creo que tenga futuro eso y no invierto yo no invierto de ninguna manera que está promocionando o está desarrollando Justin Sun aquí Whale Alert Whale Alert tú sabes que si eres parte de mi grupo mi canal en Telegram yo publico de vez en cuando datos de Whale Alert ¿qué es Whale Alert? es una empresa que tiene varios nodos ¿sí? full nodes nodos completos y y y y supervisa siempre cuando hay ellos tienen detectores cuando hay movimientos muy grandes en criptomonedas que lo detectan automáticamente y luego mandan un post en Telegram y dicen que se han mandado 400 millones 400 millones de Tether 400 millones de Tether a Huobi ahora ¿cuál sería la razón de que alguien manda 400 millones ¿te imaginas cuánto dinero es eso? imagínate un millón un millón de que todos soñamos tener un millón de dólares pero eso 400 veces lo han mandado ahí en a Huobi yo creo si quieres mi opinión no es ningún consejo no es ninguna asesoría financiera nada de lo que tú escuchas aquí es asesoría financiera nada nada de nada yo no soy asesor financiero soy un alemán loco que habla sobre criptomonedas en el internet ¿tú lo sabes? entonces yo creo que por otro lado quieren hacer preparar una caída de bitcoin y esta ballena ¡pum! tiene ahí sus dineritos ya esperando comprar todos los bitcoins de la gente a que les tiemblan las manos y bueno así es el así es el juego una ballena dice oye tengo mucha hambre vamos a hacer un poco de dinero ¡ah! bueno vamos a hacerlo juntos tú vendes los bitcoins aquí los haces caer yo pongo una una posición short donde yo gano cuando el precio baja y por fin vamos con los tether comprar todos los bitcoins baratos de toda la gente que le entró miedo eso es la jugada y aquí otra vez Chainlink Chainlink entró en una sociedad con equilibrio equilibrio también un un nuevo proyecto que ha que ha sonado mucho últimamente entonces buenas noticias ves que Chainlink la verdad Chainlink es una de esas monedas también que o uno de esos proyectos también que también está creando una infraestructura que está mirando ocupándose realmente de hacer contratos integraciones y ocupándose de que todo todo el ecosistema si está conectado está funcionando entonces felicidades a Chainlink y a todos que tienen Chainlink bueno ahorita vamos a venir y vamos a elegir un ganador este este esta semana tuvimos nueve videos he hecho varios videos tú sabes entonces vamos a elegir aquí bueno quién es el número nueve el número nueve entonces el último video perfecto ok pues ves aquí esto fue el primer video uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve el video de ayer entonces vamos a ver tiene mil ochocientos cincuenta y dos comentarios nada más entonces tienes una oportunidad muy grande de ganar hoy aquí porque son son pocos los comentarios ok perfecto ahora lo voy a poner aquí vamos a ver si alguien puso comentario doble como siempre sabes que si elijo alguien y no está la billetera entonces voy a elegir otro trescientos sesenta y cuatro la verdad impresionante la cantidad de personas que aquí participan todos los días muchas gracias somos la mejor la mejor la mejor cripto comunidad del habla hispana no tengo ninguna duda Héctor García Héctor García te felicito has ganado aquí está tu billetera nada de qué preocuparse Héctor te mando ahorita tus cincuenta dólares muchas gracias por ver el video por favor ayúdame comparte el video vamos a hacer ruido vamos a llegar a más gente vamos a calentar un poco el algoritmo es muy importante que la gente entiende qué está pasando ahorita que no se dejen engañar no por los políticos no por unas personas que dicen ah este cripto este cripto este cripto este cripto y no entiendan realmente en qué se están mintiendo entonces tú sabes aquí yo siempre te informo te muestro un punto de partida que tú puedes usar para hacer tus propias investigaciones muchas gracias por ver este video hasta el final si tú estás interesado en entrar en el grupo de trabajo en que nos vamos a conectar y vamos cada día realizar ciertas actividades para generar ingresos desde casa si vamos a tener este segundo lockdown espero que no pero es casi inevitable entonces también contáctate con mi equipo de trabajo en el grupo en el grupo de telegram en la descripción ves un enlace ahí vas a dar click y llegas al grupo después al canal después al grupo habla con los administradores y te van a ayudar bueno muchas gracias te veo mañana cuando una vez más te digo buenos días CRYPTO chau chau